¡La, la, la! ¡No! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Este mundo es muy peligroso! ¡Es por eso que necesitas amigas! Las chicas en la escuela se maquillan juntas, ¿ves? ¡Oh! ¿Pero qué es maquillaje? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Cierra los ojos! ¿Te gusta? Déjame enseñarte cómo lo hacen las sirenas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es tan hermoso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh!